En esta ocasión, veremos cuál es el top 5 de las cosas que más fascinan de nuestro México lindo y querido Y que lo han convertido hoy por hoy en uno de los países más preferidos de todo el orden Y citos sabores, sus encantadores pueblos, donde las festividades, el folclor, la música y las tradiciones fascinan a quienes llegan a ello Su inigualable cultura, sus hermosas playas y costas Te lo juro, yo tenía la gente, la cultura, la comida, el clima Porque los climas son, tú puedes encontrar frío, calor, templadito, tú encuentras de todo Y también todos sus paisajes, que ahí entran las playas, las montañas, todos los cenotes, ahí entra todo Nosotros no somos mexicanos, pero nosotros tenemos muchas ganas de ir y al ver estos videos nos dan más ganas de ir todavía Hola, hola Soy Gabriel Ya lo siento Y así reaccionamos Hola, hola Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación Para que Youtube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram porque puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa Así que bueno, vamos por el video México es hoy por hoy uno de los países que más son visitados por turistas, hombres de negocio, inmigrantes de todo el planeta Sí Tan solo en el año 2021 fue de las 5 naciones más visitadas al recibir a más de 35 millones de viajeros del extranjero Desplazando con ello a países de Europa 2021 fue de las 5 naciones más visitadas al recibir a más de 35 millones de viajeros del extranjero Desplazando con ello a países de Europa, Asia y Sudamérica que tradicionalmente ocupaban los primeros lugares Y no es para menos, las grandes virtudes y maravillas que tiene nuestra patria motivan a conocer su preciosa tierra Pero aún más, impulsan a muchos a residir en su prodigioso suelo En esta ocasión, veremos cuál es el top 5 de las cosas que más fascinan de nuestro México lindo y querido Y que lo han convertido hoy por hoy en uno de los países más preferidos de todo el orden Claro señor, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Que viva México señores, recuerden que nosotros somos suscriptores fieles de este canal De nuestro amigo Raúl Morán Betanzos Así que por favor les invitamos a que se suscriban ¿Dónde pueden encontrar los links para que se suscriban a su canal? En la descripción de nuestro video Exacto, ustedes den click ahí simplemente y van a encontrar los links directos para que puedan irse a suscribir a su canal Así que ahora sí vamos a ver cuáles son las 5 cosas Vayan pensando en su mente cuáles son para ti Nicky y tú ya tienes más o menos una idea ¿no? Ajá Ustedes dejen en la parte de abajo de la caja de comentarios cuál es su top 5 Vamos a ver cuál nos dice él Ahora sí, cuál será el primero México es una nación privilegiada de grandes recursos y enormes bondades que pocos países del mundo se dan el lujo de poseer Su versátil clima Sus pasos recursos naturales Su estratégica posición geográfica Sus asombrosos paisajes Y mil factores más La han convertido en una tierra a todas luces virtuosa Altamente deseable para vivir Hoy comprobaremos Cómo es que los mexicanos hemos sido tan favorecidos por Dios Al poseer estas maravillas en nuestra hermosa patria Top 5 de las cosas que más encantan de México Claro A ver, ¿cuáles son? Su deliciosa gastronomía Sí Nuestro país posee una comida tan rica Que en el 2010 fue reconocida por la UNESCO Como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad Sí Una distinción que muy pocas cocinas del mundo han podido alcanzar Y es que la herencia culinaria del México prehispánico y colonial Han fusionado de una forma especial Sus exquisitos sabores en exquisitos platillos Proyectando en ellos el carácter de los mexicanos Nuestro colorido Nuestra alegría Y nuestra creatividad Todo va en la comida, ¿no? Claro Desde la exquisita gastronomía Oaxaqueca y Nechotanega Pasando por las delicias de Puebla y Guerrero Hasta los imperdibles platillos de Colima O los platos norteños y yucatecos Todo alaga el paladar de quienes prueban sus exquisitos platillos Claro Y es que sin duda alguna nuestra comida es única Es exquisita Es una herencia milenaria Con la que sin duda alguna Deleitamos a las naciones Señores, también dejen en la parte de abajo de las cajas de comentarios Sus opiniones personales Porque siempre que nosotros decimos que la cocina de México Sé que la gastronomía de México tiene tantos premios Y es muy rica Siempre aparece alguien de otro país Que ustedes ya saben que está aquí cerquita de Ecuador al norte Diciendo que no Que ellos tienen mejor gastronomía que México Si han encontrado esos mensajes Que sí, que es una broma Que cómo puede ser posible Que México tenga mejor gastronomía que Perú Es imposible Que uno está mal Que es lo que uno anda viendo Eso es exagerado Ajá Yo también puedo decir que la comida de Ecuador es muy buena Claro Abroba el encebollado Claro Y que no Que uno por gusto dice eso Que se pone a lavar a los mexicanos Que la gastronomía peruana está 10 veces por encima de la de México Que México es puro taco Nada más, nada más Y que Perú está mejor Bueno, yo Sí he escuchado que es buena Pero también he escuchado que la de México ha ganado varios premios Y por ende se la reconoce a nivel mundial No sé en tanto la de Perú No sé porque no han dado Pero ya decir que la gastronomía de México es puro taco Es hasta ya ni para qué le hacemos caso Ajá Pero pues bueno Dejen sus comentarios en la parte de abajo El señor Sus encantadores pueblos Ah, este es Guetzalán, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vemos así? Claro El mestizaje surgió entre los pueblos originarios y su fusión Mayormente con el pueblo espanol Pero también con otros llegados a suelo mexicano Como el italiano, como el italiano, el francés o el inglés Han creado Han creado la de las joyas poblacionales Le dan a cada uno de estos fascinantes poblacionales El carácter que los hace doblemente atractivos Sí Un encanto a todas luces Claro, ahí está el vasco del arco Su inigualable cultura Si algo cautiva de México es su vasto vacaje cultural Su vasto vacaje Bailables Tradiciones Escultura Arquitectura convertida en arte Formas de plasmar la pintura en un lienzo O a través de grandes muralistas Todo eso despliega México Sin olvidar El inmenso legado arqueológico De sus múltiples culturas ancestrales Un patrimonio cultural Que lo mismo se encuentra en un pueblito Que en una gran ciudad Una manera mexicana De ser y de vivir Sus hermosas playas y costas Un punto de aparte dentro del top 5 De las cosas que en verdad fascinan de México Son sus paradisíacas playas Sí, está lleno de playas Los 15 mil kilómetros del litoral Y en un lugar llamado Mil Islas, ¿recuerdas? Guau, impresionante Muy bonito señores Así que pues sí Va muy bien, muy bien el top por ahí El insular que México tiene Hacia los golfos de México y California Así como el Océano Pacífico y Mar Caribe Le hacen poseer la más amplia gama De preciosas playas El placer que brindan las azularas playas De la península baja quiliforniana Que en un compás convergen con los litorales De Mazatlán Que nada desmerecen a las hermosas costas De Calcún y Quintana Roo Que con su blanquecina arena Sirven de marco a sus aguas coro y turques Claro Qué bonito Como no caer ante el invulgo de las costas del Pacífico Con Puerto Vallarta y Acapulco Sí Por evitar prenderse en los litorales de Costa Esmeralda Y el puerto de Veracruz En las aguas del Golfo de México De verdad que somos privilegiados los mexicanos Al tener estas hermosas playas Sí, muy bonito Su inigualable gente Definitivamente el recurso más preciado de todos los que tiene México Es su preciosa gente No tengo dudas La amabilidad y actitud solidaria que los mexicanos mostramos Con nuestros compatriotas o con los extranjeros Que en Buena Lid Arriba de nuestra República Es reconocida en todo el mundo Y digna de ejemplo Sí La hospitalidad que brindan los mexicanos Con la cual hacen sentir como en casa A quien visita su suelo patrio Es ampliamente reconocida en el extranjero Su singular alegría Y la peculiaridad de ser un digno ambitrón Es sin duda La mayor virtud Que tenemos como nación Sí Ya terminó señores Ahí se viene el que viva México Como pudimos ver México es poseedor de grandes riquezas Y vastos recursos Que lo convierten en un país altamente anhelado Para visitarlo Conocerlo Y aún Para vivir en él El encanto que subyuga A quienes vivimos en sus fronteras Y a los que del extranjero llegan Es único y arrasador Es cautivante Mueve a cualquier persona A volver a él Para ser parte de sus costumbres Para degustar su esquina Visita comida Sí A ser admirador una y otra vez De sus múltiples bellezas Esto es nuestro México Una tierra deseable De la que somos privilegiados en habitar Y orgullosos de pertenecer Una nación palpitante Que se reinventa cada día Pero que al mismo tiempo Y ante cualquier embate Sigue manteniendo Una identidad propia Una identidad mexicana Una identidad mexicana Que está hoy Más firme que nunca Que viva México Ahí está Eso faltaba Claro Las palabras características Señores de Raúl Morán Qué belleza Qué buen video ¿Qué te pareció Niki? ¿Coincidimos o no? En que la gente es lo más... Sí Te lo juro Yo tenía la gente La cultura Ya La comida El clima Sí Que los climas son... Tú puedes encontrar Frío Calor Ajá Templadito Tú encuentras de todo Sí Y también Todos sus paisajes Que ahí entran Las playas Las montañas Todos los cenotes Entra todo A mí me encanta La verdad Para mí en lo personal Es muy bonito Verte este tipo de cosas O sea Salimos un poco de la rutina Y ver a alguien Que exclame estas palabras Hacia su país Que diga Nuestro país es bonito Se reinventa cada día Siempre estamos prestos Para ayudar Tanto al nacional Como al extranjero Nos gusta que nos visite Nosotros estamos En un buen lugar No porque somos bacanes Sino porque tenemos Una gastronomía rica Una gente que atiende muy bien Tenemos unos morales Una rica cultura Etcétera, etcétera Entonces Qué bonito escuchar Ver este tipo de videos También que Saca un poco de la rutina ¿No? Exacto Y hacen ver en realidad Lo bonito que es México Cosas que tal vez No pasan a menudo En los medios de comunicación Pero existen este tipo De canales Con mexicanos De verdad Mexicanos Que no les están pagando Un centavo Sino que deciden Hacer estos videos Para motivar Inspirar a otras personas Que sepan Ey Oye Levanta la cabeza Estamos en un país bonito Sientestos orgullosos Tenemos mucho De que sentirnos orgullosos Y contagian a los extranjeros Como nosotros Nosotros no somos mexicanos Pero nosotros Tenemos muchas ganas de ir Y al ver estos videos Pues nos dan más ganas De ir todavía Así que pues señores A mí me encantó el video ¿A ustedes qué les pareció? ¿Cuánto le darían a este video Del 1 al 10? ¿Tu puntaje cuál es? Yo también le doy 10 señores Por eso les invitamos A que se suscriban a su canal ¿Quieren ver más videos de él? De que viva México Es muy sencillo En la descripción del video Vamos nosotros A dejar los links directos Como agradecimientos Para que ustedes puedan irse A suscribir a su canal Y no se pierdan estos videos Buenísimo Él es uno de los que sube Los mejores De los mejores videos Que se hacen acerca de México Inspiracionales Que uno lo motivan Que lo llaman Y que le dan con esa piquita Y conocer más de México Así que vayan a seguirlo También si quieren Recomendarnos más videos De su canal O de algún otro canal Pueden hacerlo Mediante los comentarios En los comentarios Ustedes pueden dejar ahí Sus sugerencias Este Recomendaciones Y si no También tenemos más cuenta En otras redes sociales Niki les va a decir Cuáles son Facebook e Instagram Va a encontrar Nuestras redes sociales En la descripción del video Ustedes le dan click A cualquiera de los links Y los va a llevar Directamente a la red social Que ustedes elijan Allá afuera Mandar la recomendación Muchísimo más directa También podrán Compartirnos fotos Y video Y si nos dan permiso Nosotros los subimos Exactamente señores Así que ya saben Cómo pueden hacer Nosotros no tenemos más Que en este momento Despedirnos Agradecerles Por el apoyo Que le están dando A nuestro canal Porque ustedes son Muy chéveres Gracias por eso Los vamos a estar esperando En los próximos videos Recuerden Sus sugerencias Son muy importantes Y antes de irse al video Por favor No olviden dejar un nuevo Me gusta Eso ayudaría Que nuestro canal Crees que pueda llegar A más mexicanos Imagínense Ayúdennos con eso Porque ustedes son súper chéveres Así que ahora sí Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Creo que como nosotros Será hasta un próximo video Hola hola Soy Gabriel Y así reaccionamos ¡Suscríbete al canal!